El verdadero placer estar aquí, profesor Pagador, Gabriel, Foss, Raúl, amigos todos, representantes del alcalde. Y es un verdadero reto enseñar economía, porque como se dice en inglés, la economía es la ciencia tétrica, el decimal science. Entonces es un gran reto entusiasmar a los jóvenes sobre un tema tan reseco. Y mis experiencias como profesor no siempre fueron fáciles. Yo era catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en el tema de economía. Y todos los alumnos tenían que pasar por ahí, incluyendo a Alan García. Y el anterior profesor les hablaba pues de las grandes tendencias históricas, el marxismo, el socialismo, el capitalismo, etc. Y yo fui a escuchar una de esas clases y llegué a la conclusión de que los alumnos no estaban aprendiendo nada. Entonces dije, bueno, por lo menos vamos a empezar con un poquito de matemática. Porque sin matemática no hay estudios de economía posibles. Entonces puse en la pizarra 7 sobre 13, por favor, pónganlo en porcentaje. Y nadie lo pudo hacer. Y hubo una crisis. Fueron a donde el doctor Jorge Avendaño, que entonces era el decano famoso jurista. Y una queja, una rebelión, casi un bloqueo de la carretera de la facultad a quejarse amargamente. Al final del año me dieron un premio. Era el premio del profesor que más les había enseñado. Porque los cambié hacia otra dirección. Y Fernando Belaúnde Terry, para quien trabajé en dos gobiernos, me decía, ¿no? Obviamente en tono de broma. Me decía que en su lápida, él iba a poner una escritura que decía que aquí yace Fernando Belaúnde Terry, gracias a los consejos económicos que recibió. Entonces, tampoco era fácil hablar de economía con él. Yo creo que este libro realmente es maravilloso. Es la tercera edición y van evolucionando con el tiempo. Yo creo que el libro, en cierta forma, refleja la mejora tremenda que ha habido en la economía de Perú en los últimos años. O sea, no se habla tanto de crisis, se habla más bien de cómo hacer las cosas, cómo analizar las cosas. Un síntoma de esta mejora es los cambios en la estructura de ingresos familiar en el Perú, que está en la página 89. Aunque muestra que la llamada grupo socioeconómico C, hoy es más del 35% de la población. Hace 10 años era alrededor de 25. El grupo A y B ha aumentado tremendamente. Y el grupo E, que era más del 20%, hoy es alrededor de 11. O sea, que yo creo que en cierta forma eso se refleja un poco en el texto. Yo creo que el texto también tiene una buena combinación de microeconomía y macroeconomía. La micro va hasta la página 131 y la macro empieza en la 132. Y obviamente lo que se lee en el periódico es la macro, no tanto la micro. Y otra cosa que me parece muy importante es, en cada capítulo se dan actividades sugeridas, un resumen de las ideas, que yo creo que es muy importante para facilitar a un alumno que se recuerde los temas. Tengo una pequeña objeción a la página 157, que es el tema del tipo de cambio, ¿no? Porque ahí se dice, cuando baja el tipo de cambio y cuando sube el tipo de cambio. Cuando baja es lo que está pasando ahora, o sea, de 280 a 275. Pero en realidad lo que está pasando es que se está apreciando el sol, no está bajando, lo que está bajando es el dólar. Yo creo que tenemos en América Latina que empezar a cambiar la terminología. Otro tema muy importante es la productividad en la página 160, que es un tema central. En el Perú no hablamos tanto de productividad, hablamos de doing business, en qué ranqueo estamos en la cosa esta del Foro Económico Mundial, que estamos en el 77, pasamos al 72, pero deberíamos hablar más de productividad. Porque yo creo que todavía tecnológicamente estamos bien atrasados. Otro temita, no quiero hacer una lista de lavandería de cositas, que te la puedo mandar por escrito. Es el PBI per cápita, ¿no? Que decimos que es 4.500, más o menos. Era 2.000 hace 10 años, o sea que ha mejorado tremendamente. Claro que también ha bajado el dólar, que contribuye a eso. Pero deberíamos medirlo en términos de paridad de poder adquisitivo, ¿no? Y ahí estamos más cerca de 6.500, 6.000. Comentar el trabajo, la orientación ciudadana, que los escolares tengan un conocimiento mayor de la economía para que puedan enfrentarse a la sociedad de esa forma. Claro, yo diría que en economía esto es muy importante, pero hay que hacerlo en otras disciplinas también, ¿no? Sobre todo las tecnológicas y científicas. Pues los libros son caros y a los chicos les gusta tener un libro en la casa, ¿no? Porque como muchos de ellos no tienen computadoras, entonces el libro es el acceso al conocimiento. Y este libro yo creo que es bien sencillo, muy práctico y muy didáctico.